This is the most epic remix ever played in the fucking history, so play it, compa Sebas. This is the most epic remix ever played in the fucking history, so play it, compa Sebas. This is the most epic remix ever played in the fucking history, so play it, compa Sebas. Lo sí, me dicen a lo sí, lo lo y las vacas, excesos y la fama, lo sí, me dicen a lo sí, lo lo y las vacas, excesos y la fama. No sé qué pasó ayer, me pegué un pase y la pega conecté. Con dos güeronas en el palo desperté, ya le envié en toda mi feria, le aposté. Chalino y michelle, gorra de gallos alucinas y me creen, gastando feria que jamás imaginé. Y si está sucia, aquí la lavamos bien. A lo sí, me dicen a lo sí, lo lo y las vacas, excesos y la fama. A lo sí, me dicen a lo sí. Lo sí, me dicen a lo sí, lo lo y las vacas, excesos y la fama. A lo sí. Cierro colorado, viejo. A lo sí. Tengo un gallo y me relajo, cierro las frutas del cuarto, varias clonas me las zampo para dejar de pensar. Un par de años en mi vida, esta tormenta no para, los problemas me consumen, ya no puedo respirar. Me corrieron del trabajo, mi chica me dio el batazo, mi disque, familia no deja de criticar. Que porque soy marihuana, si ya estoy bien tatuado, que se perdieron cien balas. De los corridones, compa Kevin. De las composiciones, compa Jesús. Un rol en la bolsita, de la cuchita, la que acabo de comprar ahí en la esquina. Que me pone loco, lo dice la gente, yo siento que nadie es loco solo por ser diferente. Soy marihuana y nunca lo he negado, unas heladas ya saqué en el otro blog.